Baila hasta quemarnos Con un signo sobre otra madrugada Más rápido, girar a sol, a sol, a sol Gira un pensón, estrella en la cara La noche se va a evitar el corazón Baila hasta quemarnos, bailemos hasta quemarnos Baila hasta quemarnos, baila hasta quemarnos Baila hasta quemarnos, baila hasta quemarnos Baila hasta quemarnos Baila hasta quemarnos ¡Baila a salquear! ¡Baila a salquear! ¡Baila a salquear!